Bueno, bueno, hoy nos vamos al Bolivic, a nuestro querido Bolivic, amado, amado, estimado. A mí nunca me han gustado. No me lo puedo creer, es el mejor bolígrafo de la historia. Hace 70... Es súper incómodo para escribir. O sea, te dejas el dedo en el palitro. Vamos, no he empezado y ya lo están criticando porque me quieren pinchar. ¿Qué es lo que te queda? Vamos a demostrar que el Bolivic, los que sois de mi generación, sabemos que este es el mejor bolígrafo de la historia. Es un bolígrafo que está hecho hace 70 años. ¿Dónde se creó? Está nuevo, ¿eh? Ahora os lo voy a explicar. Este está nuevo. Pero yo tengo en casa, no sé si 27 o 28, bolígrafos. Aquí hay 30 más. ¿Sabes qué? Para que se gaste un bolígrafo Bic, tienes que escribir... Puede llegar a escribir 3 kilómetros. No, eso es verdad, la tinta te dura mucho. Son 3 kilómetros. Pero bueno, os voy a explicar un poco el origen primero. Y luego hablamos de Bolivic. Bic, 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 Bic. ¿Qué Bic? Paganos un poco. Bic naranja, Bicrista. ¿La publicidad que le estamos haciendo? A Bic Publishment. Of course. Sí, sí. Pues, mira, cuando se acabó la guerra mundial, la segunda... Se acabaron los misiles y tiraban bolis. Dos emprendedores franceses, Marcel Bich, por eso le cambiaron luego el apellido, porque como se llamaba B-I-C-H, dijeron Bich, se parece mucho en inglés a otra cosa, y entonces vamos a quitarle la H, y se quedó con Bich, sin la H, por esto, precisamente. Pues junto con él, Edward Buffard, crean en París la sociedad PPA, PPA es Pencils and Accessories. And the dog, coño, pero no caigan en eso. En fin, cuando crearon esto, ellos ya sabían de un bolígrafo que había inventado un tal Biro, era húngaro, pero bueno, la sociedad PPA compró la patente y la perfeccionó, perfeccionó el bolígrafo, porque antes se utilizaba lo que era la estilográfica, con la tinta, que se recargaba. O la pluma, exacto. Vale, y entonces, bueno, empezaron a perfeccionar lo que era el bolígrafo, cómo se hacía esta punta redonda, bueno, hicieron muchas pruebas, el espesor de la tinta, y bueno, hasta llegar al punto este tan fantástico que tiene ahora el bolígrafo. La Marga está alucinada. Es que me chifla el bolígrafo. Es como un juguete nuevo para un niño. Sí, de hecho, está expuesto en el MoMA, en el Museo de Nueva York, como gran pieza de diseño, porque realmente, además, porque es un útil muy barato, y que, bueno, como diseño, está muy bien, os voy a explicar el diseño del bolí. Yo tengo una de esto, del bolí, que no sé si la tendrás, imagino que sí, pero yo, si no, te la digo después. Vale. Pues muy bien, vamos a ver. ¿A esto a qué te refieres? ¿Un anécdotado o algo? No, una curiosidad, o una de esto. Una curiosidad, bueno. Sí. Para empezar, si os fijáis, el bolígrafo de toda la vida es hexagonal, tiene esta forma hexagonal, imitando a lo que era el bolígrafo, el lápiz Stedtler de toda la vida, el Stedtler, que también es Stedtler, y es para que la sujeción sea perfecta, o sea, no se mueva cuando escriba. A Jordi no le gusta. A Jordi no le gusta. Yo no le he dicho que no me gusta. Yo he dicho que es incómodo, porque te dejas aquí los dedos al tanto escribir. Pues, ¿cómo? ¿Por qué? Pero no se desliza. No, ahora Stedtler ha sido más lista y ha hecho lápices de tres lados, que es como tiene que ser. Hay lápices triangulares, ¿quieres decir? De tres lados. Bueno, tampoco está mal, pero este es más agradable. No, pero me he fijado esos bolis que tienen aquí una espumita o algo y es más cómodo. Bueno, luego tiene lo que se llama el... Fijaros, mira, yo te voy a dejar uno, para que lo veas bien. Tú tienes uno en la mano también. ¿Es big? Sí. Vamos, si esto no es big ya... Fijaros, fijaros que en mitad del canutillo este, el canutillo, tiene un agujerito. ¿Eso por qué? ¿Es verdad? ¿Veis el agujerito? ¿Porque transpira o qué? Sí. No, el agujerito es para la presión del aire, para igualar la presión del aire dentro y fuera. Como si fuera de una nave, ¿sabes? Pues precisamente es para que lo puedas escribir en la camina del avión y en momentos de diferentes... Y claro, para que no se salga la tinta. El tentamento ahí. Esto es para la presión del aire. Está pensado para eso. Todos ahí con la mascarilla... Es para que no se derrame la tinta. Con el boli. Luego, la esfera de la punta. Este es el gran éxito de Big. ¿Cómo llegó a hacer esta bola tan perfecta? Él se dio cuenta, las lo miró el húngaro, que cuando una pelota, se lanzaba una pelota a un charco y seguía rodando, dejaba la marca. ¿Está bueno? ¿Lo ves? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Entonces... Se llama agua. Entonces él quiso hacer eso, pero en plan reducido, 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 para que se aguantara la tinta de esa manera, redondita. Y bueno, pues consiguieron esta puntita pequeñita, pequeñita. O a punto dos. La verdad es que tiene centésima de milímetro. Con unas piezas metálicas lo ha conseguido. Y bueno, la bola de acero se cambió por una de carburo de tungsteno. Tungusteno. Que es un metal mucho más duro y más resistente al desgaste. Una pijotada. Otro de los problemas por los que el bolígrafo de Viro no logró el éxito comercial fue la fuga de la tinta. Porque hasta que no inventaron este puntito, pues se escapaba la tinta. No sé por qué. Sí, luego tenía otro problema, que cómo podían recargar la tinta. Y por eso hicieron los recargables estos. Que se puede cambiar, recargar y volver a poner. Es la magia del bolígrafo. Y luego se te petan, luego. Porque ha habido veces que la gente que se le ha petado ahí y me ha metido... Por el calor o por algo, ¿no? La gente que se le peta el bolígrafo nunca me ha pasado a mí. A mí alguna vez sí me ha pasado. Que dices, ¿de dónde ha salido esto? Claro, ¿qué ha pasado? ¿Qué haces mucha fuerza? Por el calor, es por el calor. Luego, si os fijáis, me parece que desde 1991, en mi época no estaban... En el tapón, ahora hay un agujerito. Un agujero. Era esa la que te iba a decir. Agujeritos para transpirar. Hay un agujerito en el tapón. ¿Sabéis para qué es? Yo sí. ¿Qué es? Porque los niños son gilipichis y se los metían en la boca. Y entonces... Y si no había agujeros, se morían. Exacto. Y es para evitar las asfixias. Sí, señor. Igualmente te asfixias con esto. Si te lo tragas, te queda aquí en medio y no tienes agujero para respirar, por lo menos, es para que pase un poco el aire. Que te mueras, pero no tan rápido. Madre mía, el Oscar va con la lección prendida, ¿eh? Hombre, es toda la cultura general, chaval. Y que también, por ejemplo, está aquí Tata. Tata Barra Baja Con dice, hola, a mí también me gusta el Bolivic. Y aquí hay un... Sigue el mensaje, pero es que no lo quiero leer porque está relacionado con una sección de uno de nuestros colaboradores que hay un anuncio sobre ese... Bueno, pero lo podemos decir porque es el mejor anuncio de la historia. Bueno. Bueno, a ver, Marga, ¿cuánto...? Mira, la gente lo conoce. ¿Cuánto te ha pagado Bic? Todo el mundo lo conoce. Porque vamos, está haciendo que una propaganda de Bic... No, pero quiero decir que todo el mundo conoce ese anuncio. Bic naranja, Bicristal, dos escrituras, a elegir. Y también ha aparecido Francesco. Hola, Francesco. Hola, Francesco. Hola, Lora, bienvenuto. Grande, en argentino. A ver si... Bienvenido, ¿viste? ¿Viste? ¿Qué tal? Pelotudo. Buenos días. A ver, cosas curiosidades también. Mira, por ejemplo, también forma parte desde el 2006 de la colección del Centro Pompidou de París. ¿Eh? Museo de Arte Moderno. Pompidou, por favor. Pero Pompidou suena a cachondeo. Eso digo yo. Pompidou no escucha en mi vida. Yo sí, pero suena a cachondeo. Charles Pompidou. Político. Pero pompero. Suena a culo gordo. Ah, encima es político. Claro, por eso le pusieron luego el nombre. Bueno, este... Charles Darwin. También está el encendedor BIC. El típico encendedor desechable. El mechero. El mechero. Y las maquinillas de afeitar desechables también de BIC. Es verdad. El semáforo. También. También hay maquinillas de afeitar desechables. También fabrica el Tipex. ¿Sabéis? Tipex de BIC también. Tipex es de BIC. Aunque lo había visto. Para sus bolis. Ya os he dicho que la longitud de la escritura llega a tres kilómetros. Vamos a probarlo. Venga, va. Y luego también el tubo. Veis que no está completamente lleno precisamente para que se pueda expandir por el calor. Si hace mucho calor que tenga este trocito. Y luego cuando peta por el calor, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuándo qué? ¿Peta por el calor? Es que demasiado calor. ¿No? Pues entonces no vale para nada eso. Hombre, claro que sí. Por favor. No. Luego, al igual que ocurre con la Coca-Cola, los componentes exactos de la tinta de los bolis BIC nunca se han dado a conocer. ¿Qué dices? Porque está hecho con aceite también. No es porque es tira de oliva. Por lo que he leído. Aceite de oliva. O sea, no me compara la Coca-Cola con la tinta de un boli. La tinta del boli BIC es única. No hay ningún bolígrafo que escriba como el boli BIC. ¿Estáis de acuerdo, no? Cuidado. Por favor. Ojo, eh. Oh, my God. Cuidado. Las puntas... Coca-Cola tiembla, eh. Antes de ser colocadas, son pulidas con polvo de diamante. Eso es el Domenic. Sí. Durante cinco días, para que sean perfectamente redondas. Poca broma, eh. Con la puntita del boli BIC. ¿Estás hablando de un boli o de un coche? Un boli BIC. No lo sé. Bueno, en fin. Sí, Marga, aquí me dice Francesco. ¡Franchesco! Lo tienes ahí apuntado. Que ¿sabías que la lapicera, o sea, los bolis allí que se dice lapicera, es un invento argentino? ¡Ostras! ¿El bolígrafo en sí? No. ¿El primer bolígrafo que es argentino, quiere decir? No. Bueno, aquí la lapicera, en general. Porque es los bolis o... ¿El bolígrafo en general? Sí, boli pluma. Bueno, es posible, es posible. El BIC este es un matado. El BIC, no. ¿Cómo un matado? No, es el mejor bolígrafo. Ya, Marga se enfada con BIC. Por eso, por eso. Madre mía. Pues me alegro, Francesco. Es como tú con Ferrari, eh. Estaba de BIC ahí, vamos. Hombre, porque es francés. BIC hasta la muerte. BIC, 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 BIC. BIC. BIC, 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 BIC. BIC. BIC, 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 BIC. BIC, BIC. BIC, 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 BIC. BIC, BIC. BIC. ¿Qué más? BIC, BIC, BIC. Bueno, pues que desde 1950 no han cambiado la apariencia, así que han hecho muchos diferentes que ahora os voy a enseñar. BIC, BIC. Estos no entiendo. Sí. El agujero este hemos dicho que era por seguridad y de hecho está con normas de la seguridad internacional, de la ISO. Luego ya te tragas el lector boli y te mueres. Exacto. Y ahora vamos a hablar un poquito de estos bolígrafos. Tenemos BIC Cristal, escribe normal. En toda la vida. Esto es a ver. BIC Naranja, escribe fino. Oh my God. BIC Cristal. Pero hay mucha diferencia entre este y este. No hay tanta diferencia. Sí, mira. Se nota mucho. Este es, escribe, dicen, a un milímetro. Un milímetro de espesor. Vamos a ver si podemos hacer. Eso seguro que en la cámara se capta a la perfección. Y vamos. Un milímetro. Este es el boli. Un dron aquí en la cámara. Lo hay en negro, lo hay en rojo y lo hay en verde. Vale. Parece la selección. Exacto. BIC Cristal. En naranja. 0,8. 0,8. 2 milímetros, eh. Sí. Vamos a ponerlo al lado a ver si se aprecian. ¿Dónde va a parar? Sí, sí que se aprecia. El de la izquierda es el BIC normal y el BIC Cristal es el de más aquí. Maravilloso. Es 0,8. También en los cuatro colores. He de decir que en mi época el naranja era opaco. O Francisco. Ya. Y ahora es transparente el naranja. Me gusta más transparente. Es mucho más bonito. Gracias por la pausa porque no me acordaba. Luego tenemos los de Cristal Fan, que llaman, las divertidos. Cristal Fan. Un cachondeo. Cristal Fan. Estos, no sé por qué, bueno, tienen de característica es que la mina es blanca. Lila, verde, naranja. La mina es blanca. Pero escribe normal, escribe gordo. Sí, escribe 1,6. Es el más gordo. Cuidado. Es el más gordo. Espera que se lleva el capuchón. Aquí sí que se nota, eh. No está estrenado, lleva la tapita. Aquí llevan tapita. Este es el más gordo. Este sí que se nota. Bueno. Eso es típico que te pones en las agendas para hacer más bonitos, los deberes, exámenes. Es muy bonito, además con estos colores. Oscar, no existe. Foco así pastelitos. Sí, con esto de boli, ¿no? Color pastelitos. No sé si son muy bonitos, pero bueno. Esto es lo típico que tú usas y dices tú, a ver, el rojo para qué es, para mates o para lengua. Hostia, eso yo, el rojo era para corregir. El rojo es para corregir. No, pero el rojo es para lengua también, eh. O para subrayar, o para anotar, ¿no? Sí. No, luego entre el azul y el negro. Sí. ¿Los hay? ¿Y el verde? ¿Y el verde? ¿Quién usa más el negro de vosotros? ¿O preferís el azul? Yo creo que depende de la época. Yo también el azul. ¿Cómo la época? O sea, hay épocas que prefiero el negro y hay épocas que prefiero el azul. Es curioso lo del boli azul, ¿no? Yo prefiero los colorines, los que tienen varios colorines. Vale, aquí estamos. Estos son los bolis de cuatro colores. ¡Qué casualidad! Porque eso es diferente lo de abajo. Estos son como los más de lujo, porque normalmente son todo blanco. O azul, el azul. Claro, como eran paella han dicho... Es el dorado, el cobre y el plateado. Pero escriben igual. Sí, sí, sí. Entonces, ¿los otros también? ¿Eso es del verde, el azul, el lila y todo eso? ¿Es el mismo color? Claro, es el color del capuchón. Ah, o sea, que este es rosa. Sí. Hasta ahí llegamos, ¿no? Bueno, yo que sé, a lo mejor, ¿no? Sí, este va a ser ahora verde. Este es entre los cuatro colores de toda la vida. El azul, el verde... El negro y el rojo. El negro y el rojo. Típico de profesor este. Bueno, lo típico es coger los cuatro y hacer así la presión a la vez. Ah, ya ves. Ah, no, pero se estropea la muelle. Que este es normal, punta fina, punta gorda. Este es 1.0, es como este. Como el normal. El normal. Luego tenemos los Hello City, que les llamo yo. Hello Kitty. Los de Hello Kitty. Hello Kitty. Los de Gel nunca me han gustado a mí. Gel 0,7. Este tiene una característica fantástica y es que es el que seca más rápido. O sea, tiene Gel, pero nunca te vas a manchar escribiendo. Escribes, haces así y... Ah, mira, se ha marchado. Pero vamos, que seca muy rápido. Desterrado el mito. Cosas del directo. Quizá de... Has quedado retratado. No, pero van súper bien. Estos escriben súper chulos. Aquí Francesco me dice así. El rojo es para que te aplacen el examen y las notas verdes... Las notas buenas son para verde. Exacto. Este es el Gel. Seguro. Pero Gel es camino, es muy incómodo, veo. Yo lo encuentro un poco gordo para escribir. Pero sí que es para... No, no la más. A mí me gusta este, este, este. Este es mi favorito. El Love the Time, el Love the Life. El de toda la vida. El de toda la vida. Big Cristal escribe normal. Big Naranja, escribe fino. Eso sabe todo, tío. No hagas ya el anuncio, porque te está diciendo y... Ya, ya. Mira, yo prefiero este. Pues nada, y eso. Haces el otro anuncio y ya está. Este no es Big. Este es diferente. Pues no lo quiero. Hoy es Bolivik. Esto es una competencia mala. No, estos son los que tú escribes y borran. Fricción. Bueno, pues esto es otra historia. Vamos a ver. Pero no es Bolivik. Esto es hoy. Esto es hoy. Hasta hoy, vamos. No, a la derecha, Marga. Bica hasta la muerte, eh. Marga, lo de plástico. Ah, ¿aquí? No, lo de abajo. Lo de abajo. El plástico. La derecha. Yo en Bonanillo. Lo que esto es para lente, para arriba. Para arriba. Madre mía, qué manera es de... Qué fuerte, eh. Ahora borra. Lo que son los bolis. ¿Cómo se borra? Pues borra con la goma que tiene. La goma. Dale un poquito de fuerza. Borra, eh. Con un poco de fuerza, dije. Con lo bien que va el Tipex. No, sí que borra bien, borra bien. Esto borra bien, eh. Borra bien. Yo estos bolis los veo una maravilla. Borra bien. Y con esto pruebas exámenes. Efectivamente. Ah, otra cosa. Profe, que yo no he puesto esto. Otra cosa. El bolibic. El bolibic. El bolibic. En mi época, el bolibic no solo servía para escribir. Servía para que los cassettes de música los enrollábamos en el agujero para correr la cinta. ¿Qué dios? La cinta, la cinta, el cassete. Lástima no haber traído yo un cassette. Metías esto en el agujerito, lo girabas y así se giraba la cinta. Hostia. Otra cosa. ¿Le va de reproductor ahora así? Sí. Otra cosa que lo usaba yo era para poner las chuletas aquí dentro. Le ponía la fórmula de matemáticas. Ahí. Ahora están saliendo. La fórmula de mates. Es que está eso, eso sí. La ponía aquí. Pero es mejor. Entonces con el dedo lo tapabas. Ahora te estará viendo tu profesora en su casa. Ahora me da igual. No, es mejor con el Tipex. Tú quitas las instrucciones del Tipex y pones ahí la chuleta con el Tipex. Entonces parece que sean las instrucciones del Tipex. Pero hablamos del bolibic. Yo soy más rudimentario. También es verde. Lo pones en la mochila y haces así y lo ves. Y luego otra cosa que no he conseguido ahora sacar el capuchón este de aquí. Otra cosa que yo utilizaba mucho. Se acababa la tinta. Aquí esto está agujereado. Si lo hubiera podido conseguir sacarlo, lo hubiera hecho. Lo puedes morder. No, lo he intentado, pero no he podido. Están demasiado mordidos. Dale con alegría. Antes estaban más mordiditos. Con vicio. Mira, aquí dice Rosa. Perdona. Me dice, Marga, nadie sabe lo que es hoy una cinta de cassette. Mira, tú seguro que sí. Tú sí. ¿No? Yo sí. Una cinta de cassette, ¿sabes lo que es? ¿No? Mis padres tienen, mi abuela. Pues ya está. El Jordi sabiendo lo que es una cinta de cassette. Y tú también te dice, también el boli-bic sirve para morder el tapón esta de cassette. Exactamente. Como este no está mordido, no puedo sacarlo ahora. ¿Para qué quieres sacarlo? Pero si, mira, lo sacas, sacas la tinta, coges un trocito de papel, lo metes aquí y haces ¡fu! Ah, vale. Y se va directo al otro. Y eso es lo que estaba diciendo ahora Francesco. ¿Ves? Míralo, Francesco no tiene una buena idea. Pues vamos para hacer una gana. Marga, un poco repente, ¿eh? Exactamente, lo mismo que yo. O eso, o coges la punta y haces un tiro de chinos. Exactamente. Eso huele. O sea, el boli-bic era para todo. Servía para todo. Las chuletas. Por la fe de hombres. Un euro, ¿eh? ¿Qué costaba? ¿Un euro o algo así? Claro, lo bueno que es muy barato. Los más baratos son los que. Muy barato. Claro, aquí cualquiera es bueno. Sí, sí, sí. Ahora no te sabría decir lo que vale porque he comprado todo esto a la vez y ahora no sé lo que vale un boli-bic. Me he dejado el sueldo del mes comprando boli-bic. No puedes buscar lo que vale un boli-bic, pero esto es vida. No puedes ir por la vida sin un boli-bic. Por favor. Este y este para mí son los preferidos. Luego este también el negro. Claro, porque es flagrana. Y este también el azul. Bueno, este también. A 0,65. Y este también, ¿eh? 0,65. Pues es caro ahora ya. Mi época no valía nada. Pues yo lo he visto barato. En tu época valían pesetas. Este es el tío. Pero de verdad, llevar un boli-bic en vuestra vida siempre, siempre os va a salvar. ¿Y qué me aporta? Todo. Puedes apuntar aquí. Todo, 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 todo. Boli-bic. Bic-bic. Pobrecita, ¿eh? Mira, también, mira. Francesco está dando muchas ideas, ¿eh? A mí me dice Francesco. Las mujeres también lo usan para sostener lo que es el pelo. Claro. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. El cuero lo veía yo. Bueno, un hombre que lo tenga largo. Haces un moñito. Sí, eso lo hacía. Y te lo clavas aquí. Bueno, Pablo Iglesias ya no. No, es verdad que se derrapó. No, se derrapó. Pues ya no tengo suficiente pelo, pero sí. Te aguantabas el pelo así con él. No, el de Eurovisión este de Inglaterra, Reino Unido, que tiene unos pelos. La Conchita Burst. No, eso es. Es el de hace años. Bueno, pero... El de Reino Unido este año, que tiene el pelo otro. Que no he visto Eurovisión este año. Vi las dos últimas votaciones y ya está. No sé que había visto algo repetido. No, porque ya sé quién gana. Spoiler. Bueno, Boli-bic. Forever. A Never. A Never, sí. Pues, ¿qué nota le ponemos al Boli? Un 10. Pero a todos. Al Boli-bic. Este, para mí, este es el 10. ¿Y los otros? Pues también están bien. Pues este ya un 9, este un 8, este un 7. Pero una cosa más. ¿Cuál pesas? No sé, no son todos los mismos. Pesará uno más que otro. Este pesará más. Estos pesan lo mismo. Este pesará más, digo yo. Este yo también diría que pesa lo mismo. Porque ya más material. Estos pesan más. Estos pesan un poco más. Y son un poco más gorditos. Big Yellow City. A mí no me gustan tan gorditos. No me es tan cómodo. Esto es más cómodo ya. Hay gente rara para todo. Esto es más cómodo. Este es muy cómodo también, ¿eh? Tener uno de estos. Esto para escribir, digo, esto para los dedos. Sí, luego viene la gente y te dice, Margar, no, yo es que uso lápiz. No, es que la gente no escribe. La gente no escribe. La gente ahora teclea. Teclea ya. Entonces, por eso, esto es una joya. Uy, uy, los bolis, no. Yo uso lápiz, lápiz y ya está. En fin. O sea, Ibañez, en boli, ¿qué vas a dibujar en lápiz? No, él es más de tiza. Ya, que está tiza, la tiza, así. La tiza. ¿Eh? Con la tiza. ¿Tiza de pa' qué? Bueno, da igual. Si hay una pizarra o lo que sea, pues con la tiza. El mortadero con tiza. Ya no me faltaba. Yo he dibujado algunos, ¿eh? En clase anda que no dibujé yo. En clase, claro. Pues nada, os dejo pasar a deportes. Pues, de sport. Ah, espera, espera, ¿me vas a decir algo del Bic antes? Sí, luego lo hacemos. Te has dicho, no sé qué de esto, de un Bic, de una curiosidad. Ah, no, era la de la tapa. La de la tapa y el agujerito. Y también dice, también, como le hemos comentado antes, que a lo mejor no ha entrado, que hacen bien buenos mecheros. Los mecheros Bic. Han entrado, han entrado. Los mejores, son los mejores. Última hora. Nos vamos con deporte.